Quiero sentir tu cuerpo un poquito al río Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo Frío, cinturo, bien, tente hacer el canto Apuntó conmigo, poquito a poco Muy despacito, yo estoy sintiendo Más que bonito, me estoy orillando Con ricosito, directo, heriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres Inténtalo, vete de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes, por favor Inténtalo, si se lo quieres Inténtalo, vete de la norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta Me asusta sentir tu cuerpo Y nos encontramos con los nuevos integrantes De la tercera temporada de combate Yoshi Banos, como estas compadre Que expectativas para esta nueva temporada Color verde Verde, verde, verde corazón Nada, muy contento Y espero dar todo de mi, como todos mis compañeros ¿Se empezó con Miguel ahí? Una expresión media rara No, no, todo bien, todo bien Uno que otro roce de la del pasado Pero todo bien Chinita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contenta, contenta de estar en el equipo rojo ¿La china vale bastante o no? Ah, así dicen Acá vamos Dicen que la china y el Perú vale bastante Ah, sí, están de moda las chinas Clarita Clarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy feliz de pertenecer al equipo verde En verdad, voy a dar todo de mi Y hoy día lo van a ver ¿Contenta con el color? Sí, por supuesto, contenta Pantera, ¿cómo estás señor? ¿Cómo estás mi amigo? Yo cuando lo vi caminando por acá el día que fue la final Dije, no, algo raro de tramas compadre Justo ahí cerré, Alucina Justo ahí cerré Vienes precisamente para eso, ¿no? Y coincidió con la final Como campeón, representas al equipo rojo Así es De todas maneras, vamos a dar todo lo mejor de nosotros Físicamente Estoy bien preparado A temer los verdes Así es Y sobre todo en Acuavoz, ya están temblando Ya están temblando ya Esa chiquita está gritando el color de su equipo Rojo Está tan rica, está tan buena, pues es el equipo Rojo Hazme el favor y meneate chica y alienta a tu equipo Rojo Eh, ue, 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 ue Rojo, eh Uno, dos, tres, ahora Brinca, salta, muévelo El verde ahora ya llegó Brinca, salta, muévelo El verde la rompe, es el campeón Brinca, salta, muévelo El verde ahora ya llegó Brinca, salta, muévelo Lida, otra vez te encuentro triste Y no me gusta ver, sobre todo una mujer tan bonita como tú, llorando Oh, sí Lamentablemente No podía ser de otra forma el irme como Me da mucha pena Que me tenga que ir Es por Tu salud Es por tu salud Tengo que recuperarme Las cosas pasan por algo Sí Te mejoras, ahí regresas, una cuarta temporada Quizás la mitad de esta Y vienes con más fuerza Sí Eso es lo que espero igual La verdad mi prioridad es mejorarme Yo sé que Se quedan mis compañeros a dejar el nombre del Rojo en alto Como visionario que soy Yo sé que tú regresas ¿Sí? Sí En mitad de la tercera, mitad de la cuarta Pero apenas estés bien del pie Y tú Pa' adentro Voy a entrar con el pie Escúchame Acuérdate lo que te digo, mis palabras Acuérdate mis palabras Tú regresas A ver, público Salán O sea Pondrás tu lista Pondrás tu lista esotérica Primera vez que cerrarle un millón de soles en la televisión peruana Y tenías que ser la madrina tú, Magali Saben que me encanta la plata Y sobre todo si es en cantidad Uy, si es en cantidad, no Qué lindo Un millón de soles ¿Te imaginas? Estas cosas haría yo con un millón de soles Pero qué bueno que la televisión esté a la par con el país Con el crecimiento del país Crece el país Y crecen los premios Y oportunidades para todos Ni míseros Es un premio grande Y no solo ese Porque si tú Llegas a obtener tu billón Pero también me han dicho que hay autos Que hay premios de 100 mil De 5 mil Todos los días va a haber plata Ganan todos los días Todos los días se va a regalar dinero Todos los días se va a regalar algo Y eso me parece fabuloso ¿A qué color le das más? Es que a veces yo prefiero las personas Pero finalmente a mí De verdad que a mí me ganó mucho Este chiquito Mario Irribar Yo vivo por ese tipo de personas Me encanta Me reconozco en ellos Me vuelven a mi esencia Y me encanta O sea yo En ese momento me convertí en el rojo O sea cuando Por Mario Irribar Pero ya nos tranquilizaste Miguel Arcillas no se le ve Nada No, nada Está bien Así se tranquiliza Ya cambió Todos los jugadorazos aprenden Que tarde o temprano Magari los tranquiliza Lo que no logra a sus mujeres Lo logra el programa Dios mío ¡Gracias por ver! ¡Gracias!